Bueno, continuemos con el... ...Nood Dog de Pokémon Esmeralda. Me pregunto qué aspecto tienen los Pokémon hace muuucho, mucho tiempo. Puede que el fósil maniaco que viene al final del pueblo lo sepa. Pues hombre, estaban peor dibujados. Por allá por 1996. Pero tenían más encanto que los de ahora, no sé si me explico. La cara de este viejo me resulta un poco... ...inquedante. O sea, lo negro que son las cejas o son los ojos. O los ojos son los que están en blanco. No tiene sentido, los ojos tendrían que ser los que están en blanco o serían los oripinos nasales. Es muy raro. Es un hombre ese, es un hombre raro. Si tiene los ojos en blanco, yo me acojo. ¿O será el bigote? Lo blanco, da igual. ¡Plantamos árboles resistentes en los campos de Pardal! Pueden crecer incluso en la ceniza volcánica. ¡Eh tú, quítala ahí, que tengo que sacar a Humdun! ¡Hola, ¿quién eres? No, ¿quién eres tú? Estás en mi PC. ¡Ah, te llamas a Scorpio y ya veo que entras a Pokémon! Por lo tanto, ¿ustedes me insistió en el almazamiento de Pokémon? Sí, ¿qué pasa? He llegado a esta conclusión por un simple proceso de deducción lógica. Hablaste conmigo porque querías acceder en algo a este PC. Sí, exactamente. Quítate de en medio. ¡Ay, pero si no me he presentado! ¡Pero da, yo soy Aredia! ¿Y a mí qué me importa? Me alegro mucho de conocerte y saber que es el sistema de almazamiento cuando puedas. Ven a verme a casa. Vivo en la Rota 114. No quiere ir a tu casa. Esta quiere tema, pero vamos. PC de alguien. Tenías que ponerme que es el PC de Aredia, pero bueno. ¡Tiene una valla safre! Sacar, marcar, soltar. No, bueno. ¿Cómo era para coger los objetos? Dime que tienes naturaleza modesta. ¡Crosera! Bueno. No eres... No está mal. En fin. ¿Es verdad, Camerud? ¡Cauta! ¡Cauta! ¡En serio, cauta! Como que de este pasamos. Lo que pasa es que, claro, tendré que quitar a uno. Porque me hace falta corte. No puedo quitar a Farret. Furret. ¿Cómo se pronuncia? Furret. El Furrete. Puedo quitar a Umbron. Claro, como tampoco tiene tanto... Tengo que entrenarle de todas formas. Como a Venus Ur en el otro Nath. Lo que sé. Malicioso, lleno de polución. Le entrenaré fuera de cámara. Porque no puede con los Pokémon de aquí. Eso está claro. Así que, bueno. Ah, el triturador... No, paso. Déjame. Vamos a ver qué culo tiene. Bueno, lo puedo enseñar triturar ahora. No sé. No sé qué hacer. Da igual. Lo iré pensando por el camino. Yo estoy desafiando a Candela. La líder de gimnasio de la vacana. Su abuelo es muy famoso. Perteneció en el tomando de la liga Pokémon. No me sorprende ni una pizca que Candela también se haya convertido en una gran entrenadora. Yo sé que la daba a Candela, ese. Que no sé quién es, Daniel. Yo qué sé. La gente me coge el número porque no lo doy. Me lo quitan. Mira, pero mira bien. Este es un peces azul. Aquí es la cosita más mona sobre el mundo. A veces me he hecho azúcar en el coño y entonces viene... Por favor, ya. Vale, ya hubo una así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto a un tipo muy sospechoso me rodeando por el laboratorio del Profesor Cosmo. Ay, ay. Corre, vayamos al laboratorio del Profesor Cosmo. Ajá, del Equipo Magma. Sensual. Bueno, pues ya hemos hablado con todo el mundo aquí. Podríamos meternos ahí, pero no lo haremos. O sí. Ah, coño, mira quién está aquí. Hola, Scorpio. Yo creo que tú también has venido a la tienda de batalla. Verás, por aquí la gente se lo toma todo con mucha filosofía. Y yo que... Lo que busco es gente que tenga... ¿Cómo te lo diría? Gente que le eche ganas y que tenga hombre de victoria. Victorias es un sinónimo de polla para él, ¿vale? Si tú fues así, no te quepa duda. Que rápidamente yo... No te importa, sigue esforzándote, ¿vale? Voy a pasar de esto, ¿vale? Ya estamos. No voy a perder más tiempo. Mi hermano, mi hija se le fue a esta maniácula. Si ya es un fascista, vale loco. Pero también le pierde acabar agujeros. El mismo que acabó esta cueva. Que ves a cabezazos. Te voy a dar esto para que puedas excavar agujeros como mi hermano. Aunque con ese pedazo de rabo no creo que te haga falta. Vale, está en la MT-28 que es excavar. Pero aquí ya no será excavar. Es camel. ¡Hola! Son míos, son los míos. Oye, rocas, arena, va. Bla, 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 bla. Me gusta pescar. Joder, macho, puedes pescar. Pescar ahí tiene delito, ¿eh? Pero oye. Si te gusta. ¡Guau! ¡Golín! La madre que te apareó, Golín. ¡Hazlo bien! Y este me daba rugido. Pero ya no es rugido. ¡Sico rayo! ¡Guau! Que es lo mismo que tiene el Porygon, ¿no? Ahí está. En fin. ¡Bien! ¡Doble! Voy a hacer un doblete. A ver. A ver, Golín. Tú aquí estás mal. O sea, no quiere decírtelo. Pero tú estás mal ahí. Vamos a hacer conversión. Vale. Ambos son psíquicos. Pero bueno. Pumba. No. Persecución. Ah, sí, vale, sí. ¡Que lo haya hecho bien! Está el mig, que es el que tiene más peligro. Vale. Persecución. Y si corra yo, venga. Pumba. Pumba. Ya está. Perfecto. ¡Polvo de energía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué le hace falta a Ben! No tenías una oportunidad. A ver, enseñame tus Pokémon. Venga. Bueno, empezamos con un Absol. Bien. Vale. ¡Macho! Contra este no, macho. Contra este no. Que es un macho. Ahora sí, venga. Y Mook. Volvamos a sacar a Golem. No pasa nada. Aunque podríamos haber sacado perfectamente también a... A Porygon. Pero bueno. Perfecto. Esa es la casa de Aneria. Para bajar la comida. ¿Qué me dices? Vale. Vas a ver lo que te habrás metido en la boca. Y Machamp. Sí, quiero cambiar de Pokémon. Cuidado con Machamp. Cuidado con Machamp. Que debajo de ese tanga se esconde su superpoder. A Dominguera Chloe. ¡Chloe! Chloe como nombre así. En particular me gusta. Espera un momento. 114. ¿Cambiamos de ruta? No. Es la 114. Aquí puedo atrapar un Pokémon. Objeto. No. No. Espera. Cuidado. Vale. No podemos dejarlo pasar. ¿Se lo cargamos un golpe cuerpo? Se lo cargamos un golpe cuerpo. Uy, no. Parale, dale. No. No. No quiero cargarme. Me lo voy a cargar un diente de pulso. Me voy a cargar un diente de pulso. ¿Eh? ¡Mierda! Ah. Es que soy tonto. Mira que lo sabía. Es que creo que eres muy bestia. Este no me gusta. Yo quería el otro. ¡Joder! 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 Este no me gusta. Es que no me mola. Es tonto. Es que pesado es con el atacarena, ¿no? Pumpa. Ala. Yo no quiero nada de esta ruta. No me gusta esta ruta. Es tonta. Es una ruta de caca. ¡Quita, mono! ¡Joder! Joder. Yo quería de Kindra. Ya que soy tonto. Pero yo no. Si seguramente se lo carga el hidropulso. Es que se lo ha cargado. Si lo está diciendo, ¿por qué le haces el hidropulso? Que era un Kindra. No me importa tanto porque es tipo agua. Pero lo creo por el tipo dragón. Y porque Kindra es... Es exactamente por eso. Tula se llama. ¿En serio te llamas Tula? Tus padres te odiaban. Ya empezamos. Es que la huelen por Dodrío. Buah, es que Dodrío... No, Dodrío no porque está Electrude. Claro. Mierda. Por Umbron. A ver. Cárgate a Electrude. Mierda. Cárgate a Electrude. Bien. Ahora cambiamos... A Dodrío. Ah, sigo rayo. Fuera. Ando. Venga. Ya está. Todo perfecto. Es machacaba ya. Vale. Gracias, hombre. Muchas gracias. Hola. Sí, acabo. Ahora tienes vergüenza, ¿no? Después de haberme invitado a tu casa. Muñeco Lotat. Esto es de Aven. No mío. Joder, macho. Siempre me dan a mí las cosas de Aven. Que es el polvo de energía. Que es el muñeco Lotat. Ah, pues el pobre chaval no tiene nada. Sus cosas las van regalando por ahí. Pero aquí se podía pasar. Y coger. Espayas. Ojo, que mal me ha sentado. Que eras de Kindra. En fin. Vamos a hacernos un... Guau. Ya está. Ya está, venga. Podemos continuar. Al sector Pokémon. No, 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 no. No, 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 no. Scorpiii. Vamos. Quita, abuelo No me des el culo No me gustan los octogenarios Quiero llegar al... Al monte ese Que no me acuerdo como se llama Antes del alba Venga, sí, venga Pokemañaco Ah, no, no soy un pokemañaco Es un tonto Cuidado con este, eh Bueno, también es tipo tierra Lo que lo pienso Me acargo de un golpe Bien Joder, otro Porygon 2 Pues nada Venga a la mierda Está bien moda el Porygon 2 aquí, eh A ver, tienes que hacer una magnitud Como Odín manda Esa, esa por ejemplo ¡Jua, jua, jua! ¿Quieres un saco de mi Pokémon? Venga, sí Venga, tiquete mierda En serio Bomba Sí, sí, toma Mi número de teléfono Bicho raro Carburante ¡Wow! Tengo arena Fin, ahora que lo pienso Se lo puedo dar a... A golem A golem Sube la bestia de un Pokémon Toma, Rodri También tenía más PS ¿Quién es mi Pokémon con más puntos de vida? Y Ogre, ¿no? Y Ogre, ¿no? Ahora, toma, Ogre Chupa Tómate todo el bote ahí Venga Vitaminas para mis niños Jalea real ¡Oh, proteína! Esto es ataque Ataque físico Si lo encuentro aquí Toma, Valen ahí Dale caña A ver, tú me te cuentas Si vas a hacer una fogata Sí, sí, sí Venga, sí Joder Ah, siempre igual Venga Vaporeon No tengo ningún tipo eléctrico Este ataque ¿En serio? Joder, poquito Para eso haberte muerto Joder Otro, venga Otro que traga fuego En mi agenda de móvil cabeza Hay más bichos raros Que no os quiero leer Quiero ganar el Nudlock Vale, esto lo voy a pintar mal Un hostilera ahí Eso no es bueno Saquemos al Odrio Sí, saquemos al Odrio Conversión, venga Mira aquí, hijo de puta Cómo lo sabía Si ataque Y psico rayo Pico tazo y psico rayo Venga, eh El gran bull ese Me está bajando todo Pobrecillo Pobrecillo Ay, pobrecillo Ay, pobrecillo Ay, pobrecito mío Ay, pobrecito Venga Perfecto Qué equipo más raro tengo, eh Pero es eficaz Me cueló Me cueló Tonto Bu, un Garly Cuidado con ese Cuidado con los Garly Pobrecillo Que te hace un lengüetazo Y te deja paralizado Politoat Tú no eres tipo lucha Tú eres tonto del culo Venga, eh Venga, eh Bien La cueva, chachi Pokémon Pokémon Aquí hay Pokémon Wow Un cuadro total Guay Nah Golbar No lo quiero Tampoco quiero a Manta Ni sabéis Pero oye Venga Venga Como no te atrapes Con los Pokéball Te mando a la mierda, eh Tú sabrás Lo que haces Con tu vida No voy a gastar Super Bowl en ti No voy a hacerlo No voy a hacerlo Un nat Se sale Ah, pues no Para esto Te puedes haber atrapado A la primera Imbécil No Tampoco me molas Ay Que caguay Ojalá me hubiera salido este Lo llevaría conmigo a todas partes Y le daría bracitos y besitos Ojalá se muera Que ahora estoy poada Ay, cabrón Que no te quiero Con este meteorito Lo del Monteciso Os he escuchado No sé quién eres Pero si te entrometes En los planes del Equipo Magma Vas a tener problemas Niña, no Un momento Equipo Magma Os equivocáis Si yo te... Ah, no Este es otro Os equivocáis Si os pensáis Que os dejaremos salir Con la vuestra Somos el Equipo Gitano Eh, eh, eh Eh, mira, por dónde Equipo Agua Pero no tenemos tiempo Para ocuparnos De todos vosotros Ah, da igual Tenemos el meteorito Así que nos vamos Al Montecinizo Jejeje, nos vemos Pandido de Memor Te conozco De algo Del Museo de Ciudad Portual Así que te llama Scorpi Entonces creías Que eras De los impresentables Del Equipo Magma Yo por reconocer Que eres el singular Quiero que sepas Que el Equipo Magma Es una grave amenaza Para todos nosotros Al igual que el Equipo Agua Pero nosotros somos Muchos más graciosos Y mucho más... Eso Han llevado a cabo Muchos actos magnálicos Con su afán De expandir la tierra Nosotros el Equipo Agua Amamos el mal Por encima de todo Así que nos vamos A comprar un velero El Equipo Magma Es nuestro enemigo Jefe Deberíamos perseguir Al Equipo Magma Si, si, es cierto Hay tiempo que perder No se puede saber Lo que el Equipo Magma Puede estar haciendo Bla, 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 bla Venga Bueno Ya que lo dejo En el siguiente episodio Hablaremos con el tío ese Así que Así que Así que